¿Te gusta la Premier League pero no sabes a qué equipo apoyar? O por el contrario, tienes muy claro cuál es tu club en Inglaterra, pero te gustaría conocer las particularidades que hacen distintos a todos y cada uno de los clubes que integran la mejor liga del mundo. Si es así, felicidades porque has dado con tu video favorito del día. ¿Qué tan importante es ser popular? Me alegra que lo preguntes, ser popular es lo más importante de la vida. ¿Estás de acuerdo con Homero Simpson? Entonces no le des más vueltas. El Manchester United es el club más popular de Inglaterra y tercero en el mundo, solo por debajo de Real Madrid y Barcelona. Pero a lo mejor te importan más los récords, pues hoy es tu día de suerte. El United es el máximo ganador en la historia del fútbol inglés con 20 títulos de liga. ¿Te gustan los equipos de afición ruidosa, aunque su estadio se esté cayendo a pedazos por falta de mantenimiento? Old Trafford y su inigualable ambiente es tu sitio. ¿Odias al jefe por estafador y abusivo? El Manchester United está contigo y sabe lo que se siente. Sus dueños son unos parásitos que compraron al equipo con dinero prestado y le cargaron la deuda al club que recién compraron. Si te identificas con todo esto, pero todavía necesitas un elemento profundo y significativo que supere simbolismos como el letrero de This is Anfield, eso también lo ofrece Old Trafford con el reloj que conmemora la hora exacta en que su joven y brillante equipo se esfumó en la tragedia aérea de Múnich en 1958. Hay un último requisito, de preferencia debes padecer amnesia selectiva y borrar de tu cabeza todo lo que ha pasado y sobre todo todo lo que no ha pasado desde que Sir Alex Ferguson se fue en 2013. Y ahora sí, estás listo para entonar en la regadera el En los alrededores de Anfield hay un club más popular que el Liverpool y ese es el Everton, cuyo estadio está a unos metros del Templo Rojo. De hecho, el Everton es el club original de Anfield. Se fue a otro estadio porque le subieron la renta y entonces el dueño de Anfield formó un segundo equipo al que quiso ponerle Everton, pero no lo dejaron. Así nació el Liverpool, sin duda el segundo equipo de la ciudad, al menos en sus inicios. Todo esto explica por qué en los barrios alrededor de ambos estadios el equipo más seguido es el Everton, club que aunque en los últimos dos años ha estado en la cuerda floja, no desciende desde 1951. En Inglaterra todos los equipos han descendido alguna vez, pero los Tuffies son los que más veces han jugado en primera división. Solo se han perdido cuatro temporadas desde la fundación de la Liga en 1888. Estamos hablando del cuarto máximo ganador de Premier Leagues con 9. Y si en la Champions League se ha quedado corto, es básicamente por culpa de Liverpool, cuyos hooligans masacraron a decenas de seguidores de la Juventus en 1985. Pero aquí se los explica este genio mejor que yo. Seis años sin equipos ingleses en competiciones europeas. Pero el principal afectado fue el Everton, campeón inglés en 1985 y en 1987, que bien pudo haber ganado las Champions Leagues, que se llevaron Steau a Bucarest en 1986 y PSV a Eindhoven en 1988. Nada de esto te convence, pero ¿te gustan los dulces gratis? La tradición en Goodison Park es regalar Tuffies, un empalagoso caramelo hecho de miel y mantequilla, que es la razón del mote del equipo. No hay una sola razón para resistirse a abrazar al Brighton & Hope Aldean. Su estadio es el único de Inglaterra donde se asoma el sol. Desde hace más de cinco años, su estilo de juego es un canto a la alegría. Su dueño no vino de Estados Unidos, ni de Oriente, ni de Medio Oriente, como la gran mayoría de propietarios de la Premier League. Johnny Bloom es un millonario nacido en Brighton, que hizo su fortuna como jugador de póker y apostador profesional. Compró al club en tercera división y lo volvió grande haciendo lo que mejor sabe, apostar por talento barato que brilla por todo lo alto en Brighton, se va por una millonada y luego no da una en el Chelsea. Históricamente, los aficionados del Manchester City viven en la ciudad de Manchester, mientras que los del United son turistas que van a ver al equipo desde los alrededores. Paradójicamente, el nombre de sus dueños es Abu Dhabi United Group. Y no menos irónico, el City es considerado el club de la clase obrera de Manchester. Antes de hacerse cirugía plástica de pies a cabeza y quedar hecho un bombón, el City se distinguía por ser un equipo impredecible, no malo ni pequeño como muchos creen, solo enfermizamente inconsistente. El City es, hasta la fecha, el único equipo en la historia del fútbol inglés en anotar y recibir más de 100 goles en una temporada, ocurrió en 1958. Es también el único club que fue capaz de salir campeón un año solo para descender al siguiente, pasó en 1938. Antes de ser rico, y a pesar de ser el club con más descensos de Inglaterra, el City era uno de los seis equipos con más seguidores del país. En el no va más de las paradojas, su afición, que siempre fue considerada la más fiel, ahora festeja literalmente dándole la espalda al equipo. Una celebración que se fusilaron del club polaco Pozna. En conclusión, si eres bipolar o simplemente vives confundido, el Manchester City es tu equipo. Y si te gusta Oasis, también. Atreverse es hacerlo, ese es el lema del Totem Hotspur. ¿Te atreverías a ser aficionado a este club londinense que sigue en ayunas desde hace más de medio siglo? Es uno de los ocho o diez clubes más ricos del mundo. Pero ningún aficionado te hablará nunca del Tottenham como uno de los ocho o diez grandes ni a nivel histórico ni en el presente. Sí te dirán que tiene fama de pecho frío. En Inglaterra hasta tienen una palabra acuñada para el término. Si dices Cold Breast nadie te va a entender. Pero si en cambio dices Spursy, sabrán inmediatamente de qué estás hablando. Lo que tiene el Tottenham es que es muy inglés. Es el único club entre los grandes que no está en manos extranjeras. La selección inglesa se ha nutrido de futbolistas de los Spurs más que de ningún otro equipo en la historia. Es un club de caché. De hecho, los aficionados del equipo son una bola de pirurris representantes de la clase media del norte de Londres que pueden permitirse pagar los boletos más caros de la Premier League y probablemente de toda Europa para ver a su equipo. Por cierto, si eres judío o te caemos bien los judíos, este es el club históricamente identificado con la comunidad. Ven y canta con nosotros. Por alguna extraña razón odias al Brighton, al que todos amamos. Entonces, Crystal Palace es tu equipo. La rivalidad más extravagante de la Premier League es la que enfrenta a este club de un suburbio al sur londinense con el carismático equipo de la costa británica, muy lejos de la capital inglesa. Para más información, denle clic a este video en la descripción. Ahora, si lo que buscas es el estadio con el mejor ambiente de todo el país, todos saben que ese es Selhurst Park, que por si se lo preguntaban, no está hecho de cristal, sino de ladrillo virgen. Les agrada el concepto de matagigantes. Nadie es peor pesadilla para Arsenal que las águilas, que además todos los años le ganan al Manchester United y a menudo le sacan puntos al Liverpool y hasta al Manchester City. El precioso palacio de cristal al que evoca el club estaba ahí enfrente durante 80 años hasta que en 1936 desapareció víctima del fuego. Pero el barrio y el equipo ya se llamaban así y con ese nombre se quedaron. Si tu demanda menos negociable para jurar lealtad a un club es que tenga pedigree, solo encontrarás a 6 ganadores de la Champions League en la Premier inglesa. Quitemos a los que fueron campeones de Europa una sola vez y ya te quedan 4. Tres de ellos son rojos, pero el primero de todos en adoptar ese color fue el Nottingham Forest. Otros clubes como Arsenal o Independiente Avellaneda acuñaron el rojo inspirados en el Nottingham mucho antes de que ganara las dos Champions League que le hacen famoso. La del Nottingham de Brian Clough será para siempre la mayor gesta en la historia del fútbol. En menos de mil días el Forest pasó de jugar en segunda división inglesa a ser bicampeón de la Copa de Europa. 12 equipos fundaron en 1888 lo que hoy se conoce como Premier League, de los cuales 4 se mantienen vigentes ahora mismo en la punta de la pirámide del fútbol inglés. El Everton, el Wolverhampton, el Aston Villa y el caso más legendario por tratarse de un pueblito de 70 mil habitantes nomás, el Burnley. Lo único que necesitas para que te acepten en el vetusto estadio de Torfmoor es que odies al Blackburn Rovers por sobre todas las cosas y que aprendas a tomar Benedictán, un licor de hierbas que desde la Primera Guerra Mundial sus aficionados consumen como cosacos en cantidades industriales como si de cerveza se tratara. El problema es que lo mezclan con agua caliente. Si te apetece, no seré yo quien te juzgue. ¡Salud! Lo primero que has de saber, si no quieres hacer el ridículo, es que West Ham, se llame como se llame, es el club del Este, de Londres. Lo segundo, para no alimentar falsas expectativas, es que se trata de un equipo tan miserable que nunca ha ganado la Liga Inglesa y jamás ni siquiera ha quedado en segundo lugar en sus 128 años de historia. ¿De qué viven entonces? Pues de presumir que dos de los mayores héroes de la única Copa del Mundo que ganó Inglaterra en 1966 eran el capitán Bobby Moore y el goleador Geoff Hurst, ambos jugadores del West Ham. Si 1966 te da flojera, pero te gusta la cultura hooligan, el West Ham tiene a la afición peor portada, líder en arrestos por disturbios y alteración del orden público. Y si no te gustan los hooligans, pero te encantan las burbujas, puedes darle una oportunidad a los Hammers. Si hay un club milagro capaz de volver entre los muertos, ese es el recién ascendido Luton Town, club que de un día a otro fue cayendo de primera a quinta división y que en los últimos 10 años, de ascenso en ascenso, a pesar de un presupuesto de hambre, se instaló de vuelta en la Premier League. El Luton es el primer club en la historia del fútbol inglés en escalar de quinta a primera, tras haber bajado de primera a quinta. El argumento definitivo para ser incondicional de Luton es la posilga que tienen por estadio. Ahí, literalmente pegado a las casas vecinas y con capacidad para 11 mil espectadores, Kennywood Road es el recinto más miserable que jamás haya albergado un partido de Premier League o de cualquier liga más o menos seria. Cuatro palabras para convencerte. You'll never walk alone. Más que una canción, una forma de entender la vida en solidaridad colectiva. La mística que envuelve ese letrero a la salida del túnel. This is Anfield. Más que una bienvenida, una advertencia. Al Aston Villa le sobra historia y le falta presente. Al Manchester City, justo al revés. El Crystal Palace presume de un ambiente realmente fantástico. El West Ham de un himno precioso. Y el Liverpool lo tiene todo, incluido a Jurgen Klopp, uno de los seres humanos más agradables del planeta. Encima, lidera la tabla de todos los tiempos en el fútbol inglés. Y no son tan populares como el Manchester United para quien no le guste ser borrego. Pero ya paro, sé que los convencí desde el libro. Así como lo ven, dos detalles distinguen al Sheffield United sobre el resto de clubes de la Premier League. Uno, su estadio. Bramall Lane, en operación desde 1855, es el campo de fútbol más viejo del planeta. Dos, there is only one United. Y por denominación de origen, no es el equipo de Newcastle, ni mucho menos el de Manchester. El United original es el de Sheffield. Históricamente, el Arsenal es un gigante de la FA Cup. Un equipo moderadamente grande en la Premier League y que rosa la insignificancia a nivel europeo. Ya que todos los clubes han descendido en Inglaterra, a los Gunners les queda el honor de ser los que llevan más tiempo jugando en Primera División. 97 temporadas consecutivas de mínima estabilidad ponen al Arsenal muy por encima de todos los demás. Otro departamento que lidera orgulloso el Arsenal es el de porcentaje de aficionados de raza no blanca en su estadio. Un estadio que registra el mejor promedio de asistencia de Inglaterra, solo detrás del Manchester United. Y también el ambiente más frío, solo por encima del estadio olímpico del West Ham. Finalmente, ganar algo está casi garantizado cada año como seguidor del Arsenal. A lo mejor no la Premier League, seguro que tampoco la Champions, pero la FA Cup posiblemente. Y si no, siempre queda la celebración de St. Tottenham Day, ese día del calendario en que el Arsenal asegura matemáticamente acabar la temporada por encima del Tottenham Hotspur en la tabla de posiciones. ¿Eres un oportunista de primera? Hazte ahora mismo del Newcastle United, un equipo que ganó su última Copa en 1955 y su última Liga en 1927. Nada más cínico que saltarse toda esa cola y subirse al tren justo ahora, que por fin está listo para arrollar. Si además de ser un cínico de los que se cuelan en la fila, te importa un rábano el concepto de lavado de dinero a través del deporte, el equipo de Arabia Saudita es una inmejorable opción. Tiene historia, presente y futuro. Una de las mejores aficiones de Inglaterra, numerosa y entregada, que hace de St. James' Park uno de los recintos de mejor ambiente en Inglaterra. Además, los seguidores Magpies son los que viajan en mayor número de todo el país para seguir los partidos de su equipo fuera de casa. La guinda en el pastel, y aquí es cuestión de gustos, el Newcastle United es poseedor de uno de mis escudos favoritos. Eddie Howe es el brillante entrenador del Newcastle, pero antes de eso estamos hablando de la leyenda del Bournemouth, equipo al que ascendió desde cuarta hasta primera división en solo seis años. Esto y su pequeño estadio tan impropio de la Premier League hacían únicos a los Cherries, pero comparado con lo de Luton, el Vitality Stadium parece el estadio de Las Vegas. Más cosas que contar tienen el Southampton y su excepcional cantera y equipo de scouts, o el Leeds United y su reputación como el club más odiado de Inglaterra, o el Ester City y ese cuento de hadas que nunca nos cansaremos de escuchar. Pero el nombre de esta pieza es, esto es la Premier League. Si les interesa un, esto es el Championship, entonces ametrállenme con mensajes en el cajón de comentarios. Hay tres grandes clases de equipos en la Premier League. Los siete poderosos, los once pequeños, y luego están Everton y Aston Villa, que nadie sabe dónde poner. Este último ganó la Champions League en 1982 y juega en una ciudad enorme. Fuera de Londres no encontrarán nada más grande en el Reino Unido que Birmingham. Y Aston Villa, como corresponde a los clubes de ciudades así, fue durante casi un siglo el equipo más ganador de Inglaterra, hasta que en la década de los 70, Manchester United y Liverpool superaron su palmarés. Además, los Lions son solamente después del Everton, el equipo que más años ha estado en la superélite de la pirámide inglesa. Y por si fuera poco, el club anda bien últimamente, así que ahora es cuando puedes unirte al Príncipe William y compartir su pasión por los villains. ¡Hazlo ahora! Digo, antes que se pase la moda de los Peaky Blinders. Ya no es que el Fulham no sea el equipo más representativo de Londres. Es que ni siquiera es el más representativo de Fulham. El equipo del barrio es claramente el Chelsea. Eso sí, aunque no le sirva de mucho de los 8 millones de equipos de fútbol que conviven en Londres, el Fulham, fundado hace 144 años, se distingue del resto por ser el más antiguo. Por lo demás, Hammers, Blues, Gunners, Spurs, Bees, Eagles... El Fulham ni siquiera tiene apodo, y entonces hay que decirle Fulham todo el tiempo. Fulham es demasiado bueno para la segunda división, pero muy malo para la Premier League. Por eso deambula de una a otra. Premier League, Championship, Premier League, Championship, Premier League, Championship... Aunque en un acontecimiento extraordinario, el año pasado no descendió. El Chelsea es un equipo instalado desde su fundación en el barrio de Fulham. Y la única razón por la que no se llama Fulham es porque ya existía el Fulham, así que le pusieron el nombre del barrio más cercano, Chelsea. Club que un siglo después se convertiría en el único equipo londinense que ha ganado la Champions League. Los Blues son mucho más seguidos a nivel internacional que en Inglaterra, donde su nivel de popularidad sigue muy lejos del Manchester United, Liverpool o Arsenal. Su estadio es pequeñito y silencioso. Sus aficionados tienen fama de racistas. Sus directivas tiran el dinero como si no hubiera mañana. La verdad es que no se me ocurre ninguna razón para ser del Chelsea. ¿Te encanta el azul? Entonces sigue al Everton, al Leicester o hasta al Birmingham. De los 7 equipos londinenses que hay en la Premier League, 8 si agregamos al Luton que está ahí nomás, el más diminuto es el Brentford. Su propietario trabajó con el dueño del Brighton en el mundo de las apuestas y básicamente copió su modelo de éxito. Puede decirse que el Brentford es la versión Dr. Simi del Brighton. Si eres de Dinamarca, tienes que ser del Brentford. Su extraordinario entrenador Thomas Frank y 5 de sus figuras son daneses. Y si eres mexicano, a lo mejor te convence que un paisano defiende los colores de la bandera en el cuerpo técnico del equipo. ¿Te gustó la guía de la Premier League y tienes tiempo para más? Pues te invito a visitar estos dos videos. La guía de la Serie A y de la Liga Española. Déjame tus comentarios en todos y cada uno de estos videos porque los leerá ya, los leerá acá y nos vemos en la próxima entrega.